Una cafetería ubicada en el mercado de este municipio de San Francisco de Banquerís ha generado conflicto entre mercaderes y el administrador del importante punto de venta, ya que fue cerrada ayer supuestamente porque vendía bebidas alcohólicas, lo que vendedores niegan. Que no, mi hija, solo que vende cafecito, juguito y refresquito, manada y tortadita, ahí no vende manada. Es un abuso que están haciendo contra ella. No, una cafetería, a donde venden jugos, refrescos, tortadas, eso nada más. Acusan como el responsable de la problemática al administrador interino, conocido en el lugar como Tanguito. La señora me la apretó para que yo me pusiera a trabajar porque yo tengo tres niños que mantener, entonces ellos no quieren que yo esté aquí, yo vendo jugos naturales, refrescos, tortadas, café. De acuerdo con la versión del encargado de la policía municipal, el cierre se produjo debido a la falta de un permiso. Mira, la problemática con la cafetería, lo que han llevado donde el señor síndico es un chisme por el Tanguito, la cual, el denuncia fue al ayuntamiento y dijo que aquí se estaba vendiendo clareña, había una música muy alta, lo cual nosotros, la comunidad no está de acuerdo si fuera así, porque de lo contrario nosotros no vamos a querer un sistema así. Por aquí lo que se está vendiendo es un jugo y un poquito de café, y hay una persona de aquí que también tiene una cafetería, la cual está chimeándola a esta muchacha, lo cual nosotros queremos que no suceda algo grande. Y ellos amenazaron con tirar todo para afuera, todo lo que hay aquí, lo cual nosotros no lo vamos a permitir. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero, Reino Unido.